Atención, este vídeo contiene contenido fotosensible Buenas gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal de Powercraft? Estamos a las 12 de la noche en España y vamos a jugar un mod que como bien estáis viendo el título y como bien sabéis es una creepypasta bastante famosa el día de hoy, básicamente al día de hoy no, o sea en las épocas esas que hubo os hice de maos chicos tenéis que conocerlo o sea para la gente que haya salido de las creepypastas y de las épocas de las creepypastas tendrías que saberlo o sea es muy mítico básicamente vino del contrapetaje ese ya sabéis del cortometraje ese de que Mickey caminaba en la calle como preocupado como como de angustia hasta que se le fue cambiando el rostro hasta una cara muy perturbadora como una cara de como de asesino entonces venimos a enfrentarnos a él vamos boyfriend que nos deparará o quizás no es boyfriend ya sabe hostia hay un montón de cosas de premios créditos no funciona vamos a primero cambiar nuestros ajustes porque ya sabéis que esto tiene que estar a la última así que vamos a ver ya nuevo historia el tutorial vamos a primero a ver si es el tutorial y si es igual pues nos vamos vamos a ver que tal ah ah sale temporizador y todo que guay es igual a ver que si es igual me salgo bueno chicos vamos allá no cliques en esta semana o algo de esto porque me dice que no clique en esta semana luego lo comprobamos chicos primero se emana se emana Mickey esperamos hay dos capítulos infeliz e infeliz adelante pongo cap estarás al lado mío ya lo sabes no me lo puedo creer no me lo puedo creer 3,2,1,4 que bueno que recuerdos que recuerdos chicos tenemos ghost tapping vale si no me lo puedo creer no me lo puedo creer Que buena canción, ha estado muy bien la canción. La verdad es que bastante buena esta canción, la verdad. Bueno, pasamos a ver si hay más cinemáticas o no. Ah, mira. Pasamos a la siguiente canción. Claro que ese es el tema, esa es la serie de pasta. No se sabe por qué a Mickey le pasó por eso. Estaba Mickey como angustiado. De repente pasó a esto. Estaba loco. Y a ver qué pasa. Vale, ya vamos rápido, chicos. La reacción está muy bien, eh. ¡Puces! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué es eso! Le he dado ¿Tiene alguna responsabilidad que le haya dado? ¿Qué le pasa? ¿Pobre meito? ¿Qué te pasa, loco? ¿Tiene alguna responsabilidad de que le haya dado a eso? ¿Algún final secreto o algo? Porque pensé que iba a ser InstaKindy que le doy a dar por la curiosidad Pues no tiene pinta Las demás semanas son así Y a ver qué le damos a esto ¿Qué pasará? Ah, que no había entendido Que básicamente que no Que se va a cambiar en un futuro o algo así No estoy seguro, chicos Pero bueno, ha sido un mod bastante rapidito Y la verdad es que bastante chulo, en verdad Voy a abrir el juego de nuevo para que no se vaya tan solo Pero bueno, chicos, ya sabéis ¿Os ha gustado el juego? Y si habéis pasado al menos un ratito y demás Después de XD Pues ya sabéis, dejad un pedazo de like Y suscribiros porque esto Esto la verdad tiene potencial Porque a saber Podrían en verdad hacer muchos creepypastas y eso Muchos de creepypastas Vamos a ver si hay un freeplay o algo No Ahora es el que sale hasta el porcentaje Pero bueno Para así, chicos Ya sabéis Suscribiros, dejad un like Y comentar lo que os ha parecido Mirad al Mickey ahí de fondo Como está pasándole lo de la cabeza Es que si veis como que está mal de la cabeza ¿Me entendéis? ¿Qué le pasará? Mickey No podemos oírte Pero bueno Te hemos vencido Que es lo que cuenta Ya, chavales Nos vemos hasta la siguiente Chao Chao Chao